¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una mujer que pasó a liderar porque su padre murió junto con el resto de líderes de cabeza. Con lo cual, esa nueva generación de mandamases está formada por gente relativamente joven, la verdad. Muy joven. Vemos que hasta la misma Sera puede ser una descendiente, ya que tiene un arma legendaria, como dijeron. Una ancestra, que no me acordáis, que dijeron o algo así. Y nada, vemos que ya conocían el antiguo rey y tenía mucha preocupación por Rysel. Y nada, quería franjar el problema con Frankenstein para traerlo aquí y hacer unas cosas, unas problemillas y tal. ¿Qué pasa? Que el mismo Frankenstein del pasado era un obsesionado con los nobles. Quería como torturarlos y hacerlos decir en plan de que no sois mejores que nosotros los humanos, que los humanos también tenemos nuestra fuerza, nuestro poder. En fin, pues nada. Bastante interesante historia del pasado, la verdad. Como al final después de un combate épico entre estos dos, entre este jefe, no, ¿este jefe si no fue a memoria? Sí. El antiguo de este, o sea, el padre de este. Y el viejete. Se enfrentaron contra Frank ese que casi acaban reventados, muertos, pero al final no. Acaba huyendo, Frank ese está súper mega adulterido. Y acaba la casa de Rysel, lo cual Rysel estaba diciendo que se quedase a vivir aquí en el imperio, pero no quería él, quería vivir fuera. Y nada. Todo esto que recordamos que fue antes que encontrase contra el lobo ese que le ha considerado su amigo. Fue todo esto mucho antes, ¿eh? Así que, pues eso. En fin, nada más todo el capítulo. Fue el resumen de la historia de Frankenstein y que el viejo no se fía de Frankenstein, básicamente. El viejo no se fía de Frankenstein, ya está. Nada más. No hay nada más. En fin. El capítulo acaba con que Frankenstein llega a la casa de Rysel y ya. Capítulo número 9. Contrato de sangre, o como pone ahí, de educación que lo ponía, o que ponía. De dedicación, vale. En Luzedonia, la tierra de los aristócratas donde se conocieron Rye y Frankenstein, Rye vive en la mansión como un diácono para proteger a Frankenstein de otros aristócratas. Sin embargo, había aristócratas que no podían perdonar el acto por mucho que fueran nobles, ¿eh? Es entendible. Ya sea para estar de lado de los aristócratas o de Frankenstein, Rye se ve obligado a elegir. O sea, que por Frankenstein tuvo que decir si seguir, o sea, darles a Frankenstein a los nobles, o irse con los... O es como pone aquí, o... O apoyar a Frankenstein. E irse de los nobles. Lo cual le hacía los segundos. Por eso se le considera a Rye como un traidor y un desertor, porque dejó a los nobles. De cierta manera, así lo consigue la jefa nueva. La nueva jefa lo considera que es un traidor y un desertor del esto, pero... Obviamente vimos que Rye tuvo sus causas y todo, porque, claro, decían que Rye no tenía espíritu ni nada. O sea, parece como una persona que no se pagaba por nada ni nadie, ni por él mismo, básicamente. Así que, pues eso. Tengo esa Rye, imagino que estaba hablando con Frankenstein. Aquí los nobles han llegado a casa de Rye, parece ser. Y están suplicando que le dejen a Frankenstein. El rey está aquí diciendo, vayan a buscarle a nuestro querido Rysel. No sé quién es, pero alguien parece ser sumado en el poder oscuro. Frankenstein se ha vuelto legal aquí, sirviendo el poder. A su querido amo, a su master. En fin, ser haciendo comida como buena esposa, la verdad, una buena esposa será la verdad. Lo está recibiendo Reggie y ya está. Va a ser un capítulo muy tranquilo, de alguna forma así decirlo. No veo nada que vaya a decir, wow, increíble. Imagino que si vemos en el pasado y cómo Rye abandona a los nobles y volvemos al presente. Cosa bonita y creo que acabar el capítulo es ahí. Así que, veremos. No tiene mala pinta, la verdad. Otro capítulo de relajación. Aunque porque haya un poquito de acción, pero un poquito de relajación. Pero al menos acá me nos dan información del pasado. Así que, pues nada más. Yo aquí lo dejo. Así que, vale. Hasta la próxima. Hasta la próxima.